¡Ay, profe! ¡Qué presentación tan bonita! ¿Cuánto te demoraste haciéndola? Mira, ¿es de la mujer? ¡Hola, Rosy! Sí, estamos felices, estamos felices con las mujeres. Esta presentación la hice automáticamente con inteligencia artificial. Me voy a demorar más grabando el video que tú haciéndola. Mira, simplemente le di un PROM, que es una orden, me dio los títulos y luego me dio las imágenes y los textos ella solita. Bien, al final, quédate porque al final del video te voy a decir cómo le cargo citas, porque esta deja cargar citas. ¿Listo? La aplicación se llama Tome App y lo vamos a hacer de inmediato, de una vez y al grano. Paso número uno, como me gusta a mí en Cerebrote, google.com y busco el nombre de la aplicación. ¿Listo? Se llama Tome, Tome de Tomar App. ¿Bien? Ahí lo ves. Tome.app. Si no te has registrado, te registras. Yo aquí en mi perfil, aquí abajito, perdón, debajo en la descripción, te dejo la aplicación para que vayas allá. Yo voy a entrar directo porque ya estoy registrado, pero si no te registras, ingresas de una vez. El paso número dos es crear lo que queremos crear, pero esta aplicación es súper poderosa y súper rápida. ¿Listo? Le doy clic en crear. Después de estar dentro de Tome App, metes tu correo electrónico y ya está. Si tienes dudas, pues me preguntas. ¿Y luego de qué le digo crear? Mira tan bonito todo lo que tengo. ¿Sí ves lo que hay acá? Entonces, puedo crear. ¡Mucha belleza! Puedo crear todas estas cosas, vea. Todas estas cosas. Yo la voy a ver hoy solo para aplicaciones, pero si les gusta, me piden, me escriben. Oiga, pásenme un video revisándola más a fondo. Yo se lo voy a dar para presentaciones, pero usted me dirá qué quiere hacer porque es espectacular. Yo la uso muchísimo. ¿Listo? Aquí está. Entonces, crear documento para presentación, crear presentación acerca de, o crear página acerca de. También se pueden crear imágenes. Yo le voy a decir crear presentación acerca de. ¿Listo? Hasta ahí, grande, me voy a volver porque te quiero decir algo. Si te registras con un correo electrónico institucional de tu colegio o de tu universidad, si es un correo académico educativo, te van a regalar 5.000 créditos. O sea que va a ser casi siempre gratis. ¿Sí? Funciona y funciona de maravilla. Ahora sí, miren tan bonito lo que va a pasar. ¿De qué quiere la aplicación? ¿Listo? ¿De qué quiero la aplicación? Entonces, voy a pedirle que me dé una presentación del bullying. ¿Cierto? ¿Cómo evitar el bullying? Bullying, creo que es con Y. Así. En clases de primaria en Colombia. Hoy me pedían eso. Entonces, les voy a decir, voy a preguntar a la inteligencia artificial qué pasa. Primero, escribo lo que quiero. ¿Listo? Si es una pregunta, pues lo hago como pregunta. Segundo, le doy la cantidad de páginas. Esto es nuevo. Esto no lo tienen las otras. Entonces, acá, fíjate dónde está mi mouse. Ahí le voy a dar el número de páginas. Podemos hasta 25. Imagínate el poder de la aplicación. Le voy a decir no, para hacerlo cortico de nueve páginas. ¿Listo? Ya está. Hago la pregunta. Y lo envío. ¿Cómo lo envío? Con Enter. Le doy clic en Enter. ¿Bien? En menos de 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Ja, ja! Ahí está. En 5 segundos. 5 segundos. Me salen las páginas de cada una de las presentaciones. ¿Listo? Entonces, detén el acoso escolar. Estrategias para prevenir el bullying en primaria en Colombia. Ese es el título de la presentación. Mire, tan persuasivo y tan bonito. ¿Qué es el bullying? ¿Por qué es importante prevenir el bullying? ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo pueden los maestros prevenirlo? ¡Wow! Espectacular, ¿no? Entonces, si ya lo tengo claro, le doy continuar. Si no, si yo quiero correr alguna para arriba o para abajo, lo puedo colocar. Y si le quiero dar más o menos contenido, le doy más. Yo puedo cargarle más diapositivas a manera de cuadrarlo lo más parecido a lo que tú necesites. Fíjese que aquí se hizo automática. Y en continuar, cuando yo le doy continuar, empieza con el título. Y enseguida del título, pone la segunda página y arranca a escribir. Mira, mira mis manos dónde están. Si las ves, nada por aquí, nada por allá. Empieza por el texto y luego pasa por las imágenes. ¿Listo? Aquí sí no alcanzo a contabilizar el tiempo porque la velocidad es absurda. O sea, en menos de un minuto. Un minuto tiene esto hecho. Mire tan bonito. Tiene página 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo totalmente editable. Entonces esto, al ser editable, pues ya tú revisas qué te sirve, qué no te sirve y cómo vas. Hasta ahí ya tienes una presentación. ¿Cierto? La puedes compartir aquí arriba para poderla visualizar o visualizar. Para eso está esta flechita de arriba que se llama P. Ahí ya la tienes. Mira, entonces ahí yo puedo hacer la clase. ¿Cierto? Me corro para aquí un poquito para no estorbar. Y yo ya puedo hacer aquí la clase o la presentación o mandarlo a la página del colegio. Yo no sé qué vaya a hacer. ¿Listo? Ahora viene la magia. Hasta ahí. Todo muy bien. Ya tiene una presentación en menos de un minuto. La segunda parte es que aquí a la derecha, cuando yo me paro en la primera diapositiva, aquí a la derecha, allá, hay algo que se llama Septem. Septem. Septem es... Que yo puedo cambiar el tema al color que yo quiera. Espectacular. ¿Cierto? Entonces lo quiero Dune, lo quiero Neptuno. Este me gusta bastante. ¿Sí? Y yo le puedo meter el color que yo quiera. ¿Ok? Adicionalmente me dice Record Narration. Record Narration tiene que decir, yo quiero narrar. Quiero decir algo que se oiga cuando yo estoy en esa diapositiva. Entonces también podría funcionar. Y aquí en más hay para añadir títulos, para añadir otras cosas. Básicamente estos tres botones funcionan ahí. Para finalizar, lo único que me queda es decirte cómo se comparte y cómo se cita. Para compartirlo es muy sencillo. Arriba, arriba dice Share. Cuando usted le da clic a Share, él le va a decir que con este vínculo cualquier persona lo va a poder ver. Voy a copiar el vínculo y también te lo voy a dejar en la descripción para que mire mi presentación si te gusta. ¿Listo? Cuando ya yo tengo ese vínculo, yo me puedo ir a cualquier lado del mundo mundial. Y mientras tenga acceso a internet, ellos, los estudiantes, usted, yo cualquiera va a poder verlo. Pero, pero también tengo la opción de generar un código. Ese código me va a hacer el favor. Y lo escanea con su teléfono, si es tan amable, y me dice si lo puede ver. Y cuando lo vea en el teléfono, va a ver tan bonito que se ve en el teléfono. Para finalizar, me queda algo muy bonito, muy bonito. Quiero dar citas. Quiero hacer citación, ¿cierto? La citación es muy sencilla de hacer. Cada una de estas páginas, la inteligencia artificial la sacó de alguna otra. Es decir, que cada una de estas respuestas existe en algún lado. Entonces, yo digo, ¿cómo pueden los maestros prevenir el bullying? Selecciono el texto que quiero. Y de inmediato, fíjese acá, ahí me sale algo que se llama referencias. Me sale vínculo. Puedo cargar código, puedo renegrear el texto. Y puedo volver a editar una respuesta. Pero si yo le digo referencias, mire lo que va a pasar tan bonito. Empieza a buscar referencias donde ese texto pueda cazar. ¿Listo? Las extrae de internet y de inmediato me las da. Me voy a correr un momentico para que lo vean mejor. Perdón, profe, me paro aquí encima. Dice, los profes deben involucrar a los alumnos en actividades. Esta es de misestudios.es. Entonces, yo la adiciono. Y cuando yo le digo adicionar, me coloco un puntico ahí. Qué hermoso, ¿no? O sea, le estoy diciendo, esto salió de tal lado. Entonces, además es importante involucrar a los padres. Entonces, selecciono, le digo referencias. Espero que me empiece a buscar las referencias. Y miro si la fuente es viable, la pongo o no. Si quiero traer una fuente más estable, si quiero traer algo, súper bien. Cuando me salen dos o tres, busco la fuente que para mí es más estable. Entonces, .gov pudiera ser, .org puede ser, o .edu. Uf, las tres son maravillosas y las tres están en inglés. Voy a seleccionar esta como por seleccionar. Ahí está. Entonces, a esta le dejo el numerito 1. A esta le dejo el numerito 2. Te voy a compartir el vínculo abajo para que lo veas. Esto es automático. Yo me demoro ocho minutos haciendo el video porque te tengo que llevar paso a paso. Pero realmente tú haciendo una presentación con TomeUp no te vas a demorar arriba de tres. Y así, aquí en Cerebro te hacemos presentaciones en tres minutos utilizando inteligencia artificial que se pueden citar. Yo soy Luis Fernando, continúo aquí con nosotros porque todo este conocimiento que estamos haciendo para poder resignificar la docencia nos tiene que llevar a un punto clave. Y es que tu tiempo realmente en clase sea para lo que tiene que necesitarte tu estudiante. No para que te demores toda la vida haciendo presentaciones y diapositivas para que después nos digan. Profe, nos vas a enviar la presentación y entonces no me ponen cuidado. No, no te la voy a enviar Rosy para que vengas a clase. Un abrazo desde Cerebro. Yo soy Luis Fernando, TomeUp. Mire como que veo bonita y recuerde que está aquí en la descripción. Así que échale una miradita y me deja su comentario de lo que es. Si le gusta la aplicación me escriben también ahí y me dicen. Oiga Luis, compártame no sé qué, no sé qué, no sé qué. O pídame videos de lo que quiera que yo con mucho gusto lo voy a hacer. Un abrazo desde Cerebro. Yo soy Luis Fernando y esto es Cerebrote. Hasta pronto.